De ti, mi bien, me enamoré de ti Mi corazón no pudo resistir Tu dulce voz y el brillo que hay en tu mirar Tu piel sensual, tus labios suaves al besar Soy tan feliz sabiendo que tu amor Es para mí con todo su esplendor Amor, amor, que hiciste renacer en mí La fe de una nueva ilusión que antaño yo perdí Bendito amor, bendito nuestro amor feliz Bendita aquella tarde azul cuando te conocí Amor, amor, que hiciste renacer en mí La fe de una nueva ilusión que antaño yo perdí Bendito amor, bendito nuestro amor feliz Bendito amor, bendito tu amor feliz